¡Suscríbete al canal! 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 Me lo merezco Eww ¿Qué dijiste recién? Que me lo merezco ¿Por qué te lo mereces? Por el otro video Ah Venganza número 2 ¿De que la venganza de la venganza? Bueno, ¿qué opinás, Kuki? A ver, está bien, yo le hice unas cosas a Sofía, todo bárbaro Todo bárbaro, una bárbaro la pelota, porque me rompiste los huevos todo el día Tengo miedo Tengo miedo ¿Esto lo vas a editar y lo vas a subir a tu canal? No Hacelo por tus fans que pidieron la venganza Sí, la venganza contra mí, no Sí, ¿contra quién vas a decir vos me jodiste a mí? No sé, ¿contra mamá? ¿Por qué? ¿No sé? A ver qué Que a usted le pidiera mucho que yo se lo vuelva a hacer a alguien Y ese alguien... No, otra vez, yo no O lo que ustedes quieren, que se lo haga a su hermano o a sus papás a mí, ¿no? No, porque ni yo soy yo, no Bueno, ahora me estoy descargando una aplicación Ah, joder, obviamente ya no está acá, no, obviamente Me voy a descargar una aplicación que es muy conocida Que es eso que simula hacer una maquinita de rapar Y nosotros tenemos en casa una maquinita de rapar De hecho ella siempre se rapa acá a los costados Y voy a hacer como que le rapo la cabeza Y no creo que se la crea Pero vamos a probar para joderla un poco Bueno, igual tenés un montón, tenés casi 90.000 ya Ah, los 81.000 Tenés espuma a afeitar en la oreja, no te tendrías que bañar Sí, pero bueno Me voy a intentar sacar todo Yo sé que es una jugada, no te pensás que no sé de esa aplicación que La pones y se pide el sensor Ahora sí te corté de verdad, ya que no me crees con la maquina ¿Dónde cortaste? Atrás Y te voy a seguir cortando ¡Sofía! No te corté nada, infeliz ¿Qué haces con la cámara? ¿Qué haces hacer? Voy a bloquear nuestros videos, ¿sí? Hola Bueno chicos, como ella me puso a mí Si se acuerdan me puso sal en la leche, creo que era Yo lo que voy a hacer, voy a agarrar estas galletitas Y le voy a poner dentifrico adentro Puede ser que no me pida galletitas y me la meta en el Pero lo más probable, a ella le encantan O sea, a estas galletitas le encantan Las come todo el tiempo Si yo me pongo a comer galletitas cerca de ella Y ella no se da cuenta que yo estoy grabando Por ahí me pide una Le voy a dar esta Y se la va a comer Ah, les voy a hacer un tutorial De cómo hacer bromas pesadas Agarras una pasta de dientes No importa la marca, puede ser marca pirulo No hay ningún problema Agarramos una de esas galletitas que tiene por dentro crema Para que parezca que es la crema Pero en realidad Solo la pasta de dientes Ah, sorry, es que no podía grabar de otra manera Acá está la galletita Y le voy a poner Eh, pasta de dientes Esta no sirve Porque es tricolor Hay que buscar una blanca Parece que eres maposta, eh Qué asco Y es para decir con el dedo Porque si no Parece crema Puta Y nosotros tenemos la galletita con pasta de dientes Tengo un pedazo de cinta de tu No Pero me está ¿Me hace? No 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 Ya sé que parvió Quiero una galletita Nada ¿Qué pasa? ¡Muy bien, qué rico! ¿Querías una gallecita? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía, te lo estoy diciendo en serio! ¡Sofía, te lo estoy diciendo en serio! ¡Sofía, que no hagas nada! 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 ¿Cómo vas a reaccionar cuando llegues a los 100K? ¡Así! ¡Sofía, que no hagas nada! ¡Sofía, que no hagas nada! Y bueno, espero que eso haya sido todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Comenten si quieren una venganza de la venganza O haciendo un 24 horas Molestando a alguien de mi familia O un 24 horas de algo Con quien sea Puede ser con ella, puede ser con mi padre Puede ser con mi hermano, puede ser con cualquiera Acá les dejo en mis redes sociales Chicos, somos 10k en Insta Ojalá crezcamos más Y en el canal también 80k, 80 Vamos por los 100.000 Hasta el próximo video Chao